Creo que todo lo que sucedió ayer fue lamentable desde todo punto de vista, tanto lo que ocurrió en las afueras del Congreso, pero muy particularmente lo que pasó en el recinto, porque la herramienta política de no dar quórum es absolutamente legítima, pero lo que vimos ayer fue algo que no se ha visto en el Congreso de la Nación en años, yo no recuerdo, y la gente que tenía algunos diputados que tienen varios años en la Cámara justamente mencionaban esto, que era interrumpir la posibilidad de accionar por un grupo de legisladores de un bloque minoritario, entonces con amenazas al presidente de la Cámara, le sacaban el micrófono, cosas que uno no ha visto ni siquiera en las más bochornosas asambleas estudiantiles ocurrió en el ámbito donde los representantes del pueblo debemos debatir de cara a la gente, para que la gente valore realmente cuáles son las posiciones de cada uno, y esto se vio impedido absolutamente, quiero aclarar que en dos oportunidades se formó el quórum, 129 que era el quórum ajustado al principio, 130 unos minutos después. ¿Es pertinente que salga por decreto esta ley o opina como Carrió que esto no sería democrática? No, creo que no es pertinente por la situación que se da, creo que lo pertinente es que se discuta en el Congreso de la Nación, eso es lo pertinente y creo que hay que hacer todos los esfuerzos para que se discuta en el Congreso de la Nación, que estamos a favor de la ley, que demos explicaciones a la gente, a los que nos votaron y a los que no nos votaron de por qué queremos que salga esta ley, cuál es nuestra posición y después los ciudadanos nos juzgarán a cada uno, recuerdo, a nuestro accionar, pero eso es lo que corresponde en un Estado de derecho y democrático, que el tema se debata en el Congreso de la Nación y eso esperamos que podamos hacerlo la semana próxima. Todos estamos orgullosos del sistema previsional que tiene la Argentina, porque cubre a prácticamente el 100% de las personas mayores de 65 años, una cobertura del 98%, pero sabemos que las jubilaciones son bajas, que nadie desconoce que una mínima de 7.500, 7.800 pesos como es hoy, poco y nada alcanza a las necesidades básicas de un jubilado. Entonces, ¿por qué recortarle más a los jubilados? No, pero tenemos la realidad de que tenemos 1.3 aportantes por cada jubilado, cuando un sistema de reparto como el que actualmente tenemos y que todos queremos sostener, necesita de 4 aportantes para mantener un nivel de un 82% de la jubilación. ¡Gracias! ¡Gracias!